Hola, soy Julián Mejía y les presento la solución del problema 1 de la Olimpiada Mundial de Matemáticas IMO 2017. Entonces, primero leamos el problema de manera detallada. El problema te dice, para cada entero a sub 0 mayor que 1, se define la sucesión a sub 0, a sub 1, a sub 2, o sucesivamente, tal que para cada n mayor o igual que 0, se define a sub n más 1 igual a la raíz de a sub n, si es que esta raíz es entera, o en su defecto a sub n más 3. Entonces, la sucesión es fácil de definir. O es un cuadro perfecto y le sacas la raíz, o simplemente le sumas 3 al elemento anterior. Entonces, te piden hallar todos los valores de a sub 0, para los que existe un número a, tal que a sub n igual a a para infinitos valores de n. En otras palabras, te dicen, determine todos los valores de a sub 0, si es que damos el valor de a sub 0, la sucesión ya está definida, y te piden para qué valores de a sub 0 existe un número a que se repite infinitas veces en mi sucesión. Entonces, todo esto le vamos a llamar, por simplicidad, la propiedad p. Determinar todos los valores de a sub 0, para los que mi sucesión satisface la propiedad p. La propiedad p de a sub n. ¿Cuál es esta propiedad? Esta propiedad de que te dice que existe un número a, tal que a aparece infinitas veces en mi sucesión. ¿Cómo atacamos el problema? Bueno, primero empecemos haciendo algunos ejemplos. Por ejemplo, a sub 0 mayor que 1, así que empecemos con a sub 0 igual a 2. A sub 0 igual a 2. En este caso, ¿qué tenemos? 2 no es un cuadro perfecto, así que a sub 1 es simplemente a sub 0 más 3, que en este caso va a ser 5. 5 sigue siendo un número que no es un cuadro perfecto, así que a sub 2 simplemente es 5 más 3, 8. A sub 3 es igual a, de nuevo, 8 más 3, 11. Y así sucesivamente. Nos podemos dar cuenta de que, como el primer elemento aquí, que es a sub 0 igual a 2, es un múltiplo de 3 más 2, no es un cuadrado perfecto y por ende, los siguientes elementos de mi sucesión simplemente van a ser el anterior más 3 y más 3, y así sucesivamente. Y ninguno de estos elementos, ninguno de estos números va a ser un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque todos ellos son múltiplos de 3 más 2, ¿ok? Es un hecho que se puede verificar en esta tabla, ¿ok? Aquí vamos a usar la notación de congruencia. Congruencia significa de que, por ejemplo, a congruente a 0 módulo 3 significa de que al dividirlo por 3 me deja residuo 0, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es que un número es congruente a 0 módulo 3, en otras palabras, si un número es múltiplo de 3, su cuadrado también va a ser múltiplo de 3, ¿no? Si a es congruente a 1 módulo 3, a al cuadrado va a ser congruente a 1 módulo 3, y si a es congruente a 2 módulo 3, al cuadrado es congruente a 1 módulo 3, ¿ok? Entonces, en cualquiera de estos casos, en cualquiera de estos posibles residuos al dividir por 3, nosotros tenemos de que el cuadrado o es 0 o 1 módulo 3, ¿no? Pero un cuadrado nunca va a ser congruente a 2 módulo 3, ¿no? Así que, por eso, ninguno de estos elementos de la asociación va a ser un cuadrado perfecto, porque todos estos elementos son congruentes a 2 módulo 3, y por ende, esta asociación se incrementa, está incrementando indefinidamente, y obviamente la propiedad P no va a ser satisfecha, porque no hay un número que se repite infinitas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner de que esto no satisface la propiedad P. Ahora veamos qué ocurre si es que a sub 0 es igual a 3, por ejemplo. Si es que a sub 0 es igual a 3, bueno, 3 no es un cuadrado perfecto, le sumamos 3 a sub 1, 6. 6 sigue siendo no cuadrado perfecto, así que le sumamos 3 a sub 2, en este caso va a ser 9. Perdón, aquí es más 3. Le sumamos 3. Y ahora 9 sí es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, aquí le tenemos que sacar la raíz. A sub 3 sería 3. La raíz. Y aquí, como podemos ver, se repite esto, este número 3. Y bueno, se va a ir repitiendo periódicamente, ¿no? Porque va a ser a sub 3 igual a 3, a sub 4 igual a 6, a sub 5 igual a 9, y luego de nuevo le sacamos la raíz, a sub 6 igual a 3, y así, ¿no? Es más 3, más 3, y luego le sacamos la raíz. Y vemos de que este 3 se va a repetir infinitas veces, ¿no? Así que este sí satisface la propiedad P que te dice de que hay un número que se repite infinitas veces en tu sucesión. Y por último, veamos qué ocurre cuando a sub 0 es igual a 4, por ejemplo. Si es que a sub 0 es igual a 4, bueno, 4 es un cuadro perfecto en sí. Entonces, le sacamos la raíz, a sub 1 va a ser 2, ¿verdad? Y ahora, este a sub 1 igual a 2, bueno, se va a repetir lo mismo que hicimos aquí al comienzo. Si es que a sub 1 es igual a 2, bueno, el siguiente elemento simplemente va a ser 2 más 3, que es 5, y los demás van a ser simplemente más 3, más 3, porque estos nunca van a ser cuadros perfectos, por, recordemos, porque un cuadrado perfecto nunca es congruente a 2 módulo 3, ¿no? Así que aquí es más 3, más 3, y así sucesivamente. Y como esta sucesión está incrementándose indefinidamente, obviamente, esto no satisface la propiedad P, ¿no? No va a haber un número que se repita infinitas veces. ¿Ok? Bueno, puedes seguir jugando con qué ocurre cuando a sub 0 es igual a 6, 5, qué ocurre cuando a sub 0 es igual a 6, pero aquí uno más o menos se da cuenta que, o bueno, podemos conjeturar ya de una vez de que los únicos a sub 0 que satisfacen la propiedad P van a ser aquellos que sean múltiplos de 3, ¿no? Porque ya vimos de que si es que es un múltiplo de 3 más 2, va a crecer indefinidamente, y si es que es un múltiplo de 3 más 1, bueno, aparentemente, va a aparecer un múltiplo de 3 más 2 en mi sucesión, y luego mi sucesión va a incrementar indefinidamente, y por tanto, no va a satisfacer mi propiedad. Entonces, esa es la conjetura, ¿ok? Así que vamos a anotar algunas observaciones que ya hemos hecho incluso, aquí, en observación 1. Observación 1, primero, de que ya que a sub 0 es mayor que 1, por dato, podemos ver de que a sub n es mayor que 1 para todo n, ¿ok? Esto es bastante simple, porque si es que a sub 0 es mayor que 1, a sub 1, que es la raíz de a sub 0, o a sub 0 más 3, va a seguir siendo mayor que 1, y de hecho, uno puede probar por inducción, ¿verdad? De que si es que un elemento es mayor que 1, su raíz, o si es que le sumas 3, va a seguir siendo mayor que 1, ¿no? Así que, esta observación 1, está verificada, ¿no? Todo elemento de ese tipo de sucesiones, van a ser mayores que 1, ¿no? Obviamente van a ser enteros mayores que 1. Ahora, la afirmación 1. Si es que tenemos de que un número, un número de nuestra sucesión, a sub k, es congruente a 2 módulo 3, para algún k, entonces la propiedad, p, no se cumple, ¿no? Y eso ya lo habíamos hablado, puesto de que si es que, a sub k, es múltiplo de 3, más 2, para algún, eh, elemento de tu sucesión, entonces, a partir de ese momento, tu sucesión simplemente, se incrementa, más 3, más 3, indefinidamente, ¿no? Y por lo tanto, la propiedad, apenas se cumplirá, que es lo que acabo de escribir aquí. Vamos a graficarlo un poco, tal vez, para que se entienda mejor, pero lo que estoy diciendo, es simplemente, si es que, hay en algún momento, un a sub k, y este es congruente a 2 módulo 3, a sub 0, a sub k, entonces, a sub k, más 1, a sub k, más 2, todos estos simplemente, van a ser, más 3, más 3, y va a, crecer indefinidamente, ¿no? Y por lo tanto, la propiedad p, no se va a cumplir. Vamos a la afirmación 2, que es, la, la carne, de esta prueba, o sea, lo fundamental, de esta prueba. ¿Qué te dice? Que si es que, a sub 0, es congruente a 1 módulo 3, o a sub 0, es congruente a 2 módulo 3, entonces, la propiedad p, no se cumple. ¿Ok? Es lo que queremos probar. Es lo que conjeturamos. Este caso, si es que, a sub 0, es congruente a 2 módulo 3, bueno, es claro, de que la propiedad p, no se cumple. De hecho, aquí habíamos dicho, de que si es que, en algún momento, tu sucesión, toma un valor, a sub k, congruente a 2 módulo 3, esta sucesión, no va a satisfacer, la propiedad p. Así que, esto lo podemos dejar de lado. Y vamos a probar, de que si es que, a sub 0, es congruente a 1 módulo 3, entonces, la propiedad p, no se cumple. Vamos a suponer, por reducción al absurdo. ¿Ok? Asumamos de que, a sub 0, es congruente a 1 módulo 3, y supongamos, por reducción al absurdo, que la propiedad p, se cumple. ¿Ok? Y en particular, si es que, esta propiedad p, se cumple, entonces, todos los elementos, a sub n, deben ser congruentes, a 1 módulo 3. ¿Ok? Ellos no pueden ser, congruentes a 2 módulo 3, porque si es que, en algún momento, es congruente a 2 módulo 3, como ya hemos dicho, varias veces, la propiedad p, no se cumple. Y obviamente, esto tampoco puede ser, congruente a 0 módulo 3, porque si es que, a sub 0, es congruente a 1 módulo 3, estas operaciones, de sacar raíz, y sumarle 3, en ningún momento, puedes llegar a ser, un elemento múltiplo de 3. ¿Ok? Si es que empiezas, con múltiplo 3 más 1, en todo momento, deberías quedarte, con un múltiplo 3 más 1, si es que, esta sucesión, satisface la propiedad p. ¿Ok? Entonces, sea C, que es igual a B cuadrado, el menor cuadrado perfecto, en la sucesión A sub n, ¿Ok? En esta sucesión, y sea K, el menor índice, tal que A sub K, es igual, a este menor cuadrado perfecto. O sea, A sub K, es la primera vez, en el que, el menor cuadrado perfecto, de la sucesión aparece. ¿Ok? Entonces, ¿Qué tenemos? Tenemos que A sub K más 1, por la definición, de mi sucesión, es la raíz de A sub K, que en este caso es B. ¿No? A sub K es igual a C, que es el menor cuadrado perfecto, que aparece en mi sucesión. Y este B, tiene que ser congruente a 1 módulo 3, porque si es que es congruente a 2 módulo 3, ya sabemos de que, bueno, esta sucesión, no cumpliría la propiedad p. Así que tenemos, tenemos esto, ¿No? Tenemos A sub 0, hasta llegar a A sub K, que es el menor cuadrado perfecto, es la primera incidencia, del menor cuadrado perfecto, en mi sucesión, A sub K más 1, es la raíz B. Y ahora, vamos a ver, vamos a definir, L, como, el menor número tal que, A sub K más L, es un cuadrado perfecto, ¿No? O sea, tenemos A sub K, tenemos A sub K más 1, que es B, que proviene de sacarle la raíz, a este A sub K, y luego, va a haber, este, varios más 3, en la sucesión, hasta llegar a un cuadrado perfecto, y ahí es donde le sacamos la raíz, por primera vez, ¿Verdad? Entonces, esa va a ser la definición de L, más formalmente, es, sea L el menor entero, tal que A sub K más L, igual a B más 3, L menos 1, es un cuadrado perfecto, ¿Ok? Este L, incluso puede ser igual a 1, ¿Ok? En el caso de que, B, sigue siendo un cuadrado perfecto, y aquí, decimos, bueno, notemos que, A sub K más L, es el menor número, congruente a 1 módulo 3, ¿Verdad? Es congruente a 1 módulo 3, porque proviene de sumarle, varias veces 3, a B, que es congruente a 1 módulo 3, mayor o igual que B, que sea un cuadrado perfecto, ¿Ok? Eso también es simple ver, porque, como decimos, estamos sumándole 3, hasta llegar, a un cuadrado perfecto, esa es la definición, de A sub K más L, en otras palabras, este A sub K más L, es, un número, congruente a 1 módulo 3, mayor o igual que B, que es cuadrado perfecto, el menor de esos números, ¿No? El menor número, congruente a 1 módulo 3, mayor o igual que B, que sea un cuadrado perfecto, por definición de C, B cuadrado, recordemos que C, era el menor cuadrado perfecto, de la sucesión, entonces, tenemos de que, este cuadrado perfecto, de sub K más L, tiene que ser mayor o igual que, C, que es B cuadrado, entonces, todo esto, que hemos dicho acá, se traduce, del siguiente modo, el menor número, congruente a 1 módulo 3, cuadrado perfecto, mayor o igual que B, debería ser, mayor o igual, que B cuadrado, ¿Verdad? Todo esto, se traduce, de este modo, en esta, propiedad, de B, la pregunta es, ¿Es esto posible? ¿Existe un número B, tal que, el menor número, congruente a 1 módulo 3, cuadrado perfecto, mayor o igual que B, debería ser mayor, o igual a B cuadrado? ¿Es esto posible? Y la respuesta es, no. Porque si es que, B es congruente a 1 módulo 3, y bueno, aquí, B, también es mayor que 1, así que, B es mayor o igual que 4, entonces, tenemos de que, B menos 2, al cuadrado, es congruente a 1 módulo 3, esto porque, si es que, B es congruente a 1 módulo 3, B menos 2, es congruente a menos 1 módulo 3, y bueno, al elevar al cuadrado, tenemos B menos 2, al cuadrado, es congruente a 1 módulo 3, B menos 2 al cuadrado, es mayor o igual que B, para B mayor o igual que 4, ¿Ok? Esto es una desigualdad, que uno puede probar, por inducción, o por cualquier otro método, pero sin embargo, B menos 2 al cuadrado, es menor que B al cuadrado, ¿No? Entonces, estamos diciendo aquí, de que B menos 2, al cuadrado, es, un cuadrado perfecto, obviamente, congruente a 1 módulo 3, es mayor o igual que B, pero B menos 2 al cuadrado, es menor que B al cuadrado, entonces, esta propiedad, de que el menor número, congruente a 1 módulo 3, cuadrado perfecto, mayor o igual que B, debe ser mayor o igual que B al cuadrado, es imposible, porque B menos 2 al cuadrado, es un cuadrado perfecto, mayor o igual que B, congruente a 1 módulo 3, pero sin embargo, es menor que B al cuadrado, ¿No? Entonces, esta es una contradicción, tal B, no puede existir, ¿Ok? Y debido a que llegamos, a una contradicción, concluimos que esta propiedad, P no se cumple, y terminamos con la demostración, de esta afirmación, ¿Ok? Y por último, ya la afirmación, hemos probado la afirmación 2, que es de que, si es que A sub 0, es congruente a 1, o congruente a 2 módulo 3, la propiedad P no se cumple, así que, falta demostrar, de que si es que A sub 0, es congruente a 0 módulo 3, entonces, A sub n, cumple la propiedad P, ¿Ok? En efecto, primero notemos, de que A sub n, es congruente a 0 módulo 3, para todo n, ¿Ok? Eso también es claro, porque recordemos, cuáles eran las operaciones, eran, o sumar más 3, o, sacar la raíz cuadrada, si es que tienes un múltiplo de 3, y le sumas 3, sigue siendo múltiplo de 3, o si es que le sacas la raíz cuadrada, en el caso se pueda, sigue siendo múltiplo de 3, ¿No? Entonces tenemos de que, todos los elementos, son múltiplo de 3, ahora, sea A sub k, igual a B al cuadrado, el primer cuadrado perfecto, que aparece en la sucesión, ¿Ok? Entonces estamos diciendo de que, digamos, A sub 0, tal vez no es un cuadrado perfecto, pero sumamos 3, sumamos 3, sumamos 3, hasta llegar al primer cuadrado perfecto, ¿Ok? Y le estamos llamando B cuadrado, entonces obviamente, tenemos de que, el siguiente elemento, es A sub k más 1, es la raíz de B cuadrado, que es B, ¿Ok? Y lo que vamos a probar, es de que, a partir de este momento, todos los elementos, son menores que, B cuadrado, ¿Ok? Probemos que A sub n, es menor o igual que B cuadrado, para todo n mayor que k. Y lo vamos a demostrar, por contradicción. Supongamos, por contradicción, que existe, que existe, un número, L mayor que k, tal que, A sub L, es mayor que B cuadrado, ¿Ok? Y tomamos L, como este, como este, número minimal, ¿No? O sea, L es el menor número, mayor que k, tal que A sub L, es mayor que B cuadrado, ¿Ok? Entonces, tenemos esto, tenemos A sub cero, A sub k, a sub k más uno, y A sub L, es el primer, elemento de la situación, que sea mayor que B cuadrado, ¿No? Entonces, ¿Qué tenemos con A sub L menos uno? El anterior A sub L, claramente, tiene que ser, A sub, A sub L menos tres, este A sub L menos uno, debe ser, A sub L, todo menos tres, ¿No? Porque si es que este, A sub L, proveniera de una raíz cuadrada, este A sub L menos uno, sería incluso más grande, que B cuadrado, ¿No? Y eso sería una contradicción, porque L es minimal. Ok. Esa es una, una aclaración, y ahora, vamos a coger R, como el mayor, número, menor que L, tal que, A sub L, es un cuadrado perfecto. En otras palabras, lo que estoy diciendo, es de que, ok, este A sub L, este proviene de un más tres, ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, desde dónde proviene, este A sub L. Este A sub L, proviene desde más tres, más tres, más tres, más tres, pero hay un A sub L aquí, que es, un cuadrado perfecto, le tomaste la raíz, salió A sub R más uno, y desde aquí, ya todos fueron, puros más tres, ¿no? Esa es la definición de R, el, el, el mayor, R, R tal que A sub R, es menor que L, tal que, A sub R, es un cuadrado perfecto, o sea que, desde aquí, sacas la raíz, y de aquí, sumaste puros tres. Ok. Ya que R, este, este R está entre K, y L, tenemos, por definición de, por definición de L, tenemos que A sub R, es menor o igual que B cuadrado, porque dijimos de que, este A sub L, era el primero, tal que, era mayor que B cuadrado, entonces, este tiene que ser menor o igual que B cuadrado, y por tanto, A sub R más uno, va a ser menor o igual, que B, ¿no? Porque es su raíz, A sub R más uno, es la raíz de A sub R, y este tiene que ser menor o igual que B. En particular, B es menor que B cuadrado, ¿verdad? Porque B es mayor, que uno, B es mayor o igual a tres, de hecho, y entonces, aquí, tendríamos, una progresión aritmética, este A sub R más uno, es menor que B cuadrado, y este A sub L, sería mayor que B cuadrado, ¿verdad? Entonces, como todos estos son, este, múltiplos de tres, tienes un múltiplo de tres menor que B cuadrado, y tienes un múltiplo, está sumando tres, hasta llegar a un múltiplo de tres mayor que B cuadrado, por el teorema de valor intermediario, debe haber en algún momento, algún índice, tal que, A sub T, es exactamente B cuadrado, ¿verdad? Pero esto, contradice la maximalidad de R, porque supuestamente, este A sub R, era, este R, era el mayor índice, tal que, el mayor índice menor que L, tal que era un cuadrado perfecto, pero, pero esto, probaría de que, hay un A sub T por aquí, tal que, es un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, esto contradice la maximalidad de R, y por tanto, aquí, tenemos una contradicción, y esta contradicción, implica que, lo que asumimos al comienzo, ¿no? ¿Y qué era lo que asumimos al comienzo? Lo que asumimos al comienzo, fue de que, A sub L, es, mayor que B cuadrado, para algún L, eso no se cumple, hemos probado de que, de que todo elemento de la sucesión, tiene que ser menor o igual que B cuadrado, ¿no? De esta contradicción, y por tanto, como, estoy demostrando que mi sucesión, es acotada, es menor o igual que B cuadrado, eso prueba de que, mis elementos, o sea, la cantidad de posibles valores, de mi sucesión, es finita, y por tanto, debe haber algún elemento, que se repite infinitas veces, ¿no? Por lo tanto, la propiedad P, se va a cumplir. Y entonces, combinando todo, deducimos de que, deducimos la respuesta, solo si es que A sub 0, es congruente a 0, módulo 3, existirá A, tal que A sub n, igual a A, para infinitos valores de n. Si es que A sub 0, es congruente a 1, o 2, módulo 3, la propiedad P, no se va a cumplir, pero si es que A sub 0, es congruente a 0, módulo 3, la propiedad P, se cumple, porque de hecho, demostramos de que, la sucesión es acotada, ¿ok? Por B cuadrado. Y eso sería todo, para, este problema. Gracias. 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 Gracias.